Hola amigos de Ducman, estamos aquí en un nuevo vídeo y esta vez será un tag de 5 preguntas relacionadas con el gran deporte que es el culturismo. Y nomino a mi grandísimo amigo, el guerrero del hierro, un gran conocedor de este deporte y practicante desde hace más de 10 años. Pregunta número 1. ¿A qué ejercicio le tuviste respeto pero después fue el pan de cada día? Un ejercicio al que acabas cogiendo cariño. Yo hoy día, ahora mismo, sigo teniendo respeto porque llevo 4 años sin entrenar, ahora mismo llevo 21 días de entreno y voy a empezar a intentar conseguir hacer dominadas. En pantalla estáis viendo un ejercicio para iniciarse que son dominadas asistidas, o sea, dominadas con contrapeso que te ayuda mucho para ir iniciándote en este ejercicio. Un gran ejercicio que puedes ayudarte, o yo por ejemplo me ayudaba con jalones tras nuca. Y a continuación cuando me vi con la suficientemente fuerza, hacía dominadas a pelo, o sea, sin ayuda alguna. Y es un ejercicio al que hay que empezar con mucho respeto pero después consigues grandes resultados. Una fuerza increíble que compaginaba también con flexiones, siempre que hacía este ejercicio hacía flexiones. Y voy a intentar hacer, continuar y llegar a un nivel alto dentro de este ejercicio, conseguir unos dorsales increíbles. Pregunta número 2. ¿Cuál es tu ejercicio de pecho preferido? Aunque tengas que compaginarlo con otros. Bien, para mí, uno que le cogí mucho gusto es el pull over. Lo vais a ver ahora mismo en pantalla. Es un ejercicio no muy complicado al que puedes meterle mucho peso y con una técnica muy buena puedes conseguir enormes resultados. Se te pone un pechazo que ni quien con. O sea, es un ejercicio con el que trabajas muy bien. Incluso los brazos, o sea, es un ejercicio con muchos resultados. Pero, como digo, tienes que compaginarlo con otra clase de ejercicios de pecho. Aquí estáis viendo lo que llegas a trabajar. Ya estáis viendo que tríceps estáis metiendo también. Y la parte de los dorsales también. O sea, aquí estáis viendo recto abdominal, abdominales, oblicuos. O sea, hay muchas partes del cuerpo en los que llegas a trabajar con este ejercicio. Yo soy de los que apoyan todo el cuerpo entero. Como estáis viendo aquí en pantalla. Un ejercicio muy bueno que hago tres días a la semana. Aunque yo, sinceramente, los brazos los llego a estirar enteros. Tengo que probar a hacerlo como en la imagen. Bueno, espero que os haya gustado mi segunda pregunta y respuesta. Pregunta número tres. ¿Qué ejercicio te gusta realizar para que te crezcan los trapecios? Yo soy del que utiliza un ejercicio que suelen decir que no es muy cómodo, pero a mí me viene de maravilla. Consigo contraer mucho los trapecios y se me ponen al rojo vivo. Literalmente, al rojo vivo. El remo al cuello con la barra Z. Me parece un ejercicio excepcional, muy bueno, muy recomendable. Que igual, si no tienes mucha movilidad o prefieres hacer contracciones con mancuernas en los lados, puedes hacerlo. Pero a mí me viene de maravilla el ejercicio que acabo de decir. Bueno, amigos de Duckman, llegamos a la cuarta pregunta y esta vez será sobre qué opinas de la gente que dice que es culturista y utiliza Sintol para conseguir unos resultados a corto plazo. Bien, sinceramente, lo que opino yo es que porque se inyecten ácidos grasos el aceite en la musculatura y consigan unos resultados, para mí no son increíbles, simplemente se hinchan. Pero es falso, es como si se metieran silicona, pero con unos resultados muy perjudiciales para la salud que incluso llegan a reventarse. Porque en los años 80 cuando salió era para quitar las pequeñas asimetrías de los culturistas a la hora pues de competir, ¿no? Un bíceps no lo consigues tener igual que el otro, pequeñas asimetrías, ¿no? Dentro del mundo del culturismo. Pero sin embargo hoy en día se lo toman, se lo inyectan como si fuera agua, ¿no? O sea, me veo pequeño el músculo, lo veo 50 centímetros, quiero tenerlo en 70. No hace más que inyectarse y parece monstruoso. Parece gente mal formada, es que es lo que son. Gente que no se pueden llamar culturistas porque lo único que son gente inflada con inyecciones. Punto pelota. Para mí no son que practiquen deporte pero se hinchan falsamente. No son culturistas para mí. Bueno amigos de Duckman, estamos en la quinta y última pregunta y es una muy sencilla. Arnold Schwarzenegger tiene una gran filmografía. Duckman fue y es un gran culturista, campeón de siete Mister Olimpias, el más joven en conseguirlo. Lo toco con tan solo 22 años en los años 70 y en 1980 fue su último Mister Olimpia. Que en un principio no iba a competir y se lo llevó porque estaba envuelto ya en el tema de películas de cine, Conan, etc. Y nada, aquí tiene los títulos que saco del 70 al 80. Mi película preferida es Depredador del año 87, en la que un extraterrestre sorprende a un gran comando de élite y uno a uno va aniquilando a este comando. Una gran película, gran actuación, puesta en escena, fotografía, un villano a la altura del siempre comparable. Los han comparado, aunque a mí no sé por qué, por ser extraterrestre. Alien, no tiene nada que ver en la ambientación, pero bueno, cada uno con su estilo de aniquilar. Este es muy listo, ágil, grande, inteligente. El otro simplemente es un bicho. No sé nada que ver, ¿no? Y la forma de comportarse de este. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta luego, amigos de Duckman. Espero comentarios. Duckman. Duckman.